Hola y muy buenas tardes mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar. Obviamente se viene el partido entre América y Chivas, que será un partido muy interesante. Es un partido de liguilla, un partido clásico de clásicos, donde América se juega no solo el pase a la final, se juega el orgullo y en teoría muchos de los jugadores, el técnico y el mismo presidente se juegan sus puestos. Obviamente si estamos hablando de un América que en verdad tiene vergüenza deportiva. Entonces está mucho en juego. Es un partido muy importante, así que vamos a hablar de eso. Posibles cambios para este juego, posibles bajas, cambios en la alineación. Vamos a hablar también de Álvaro Fidalgo. Hablaremos de posibles refuerzos para el próximo torneo. Ya tenemos una lista de los nombres que podrían ser jugadores que América intente fichar para el siguiente torneo. Vamos a hablar del posible regreso de uno de los jugadores más legendarios en toda la historia del Club América, el colombiano Juan Otero. Y también vamos a hablar de Edson Álvarez. Así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. Ahora, en el video pasado les dije que estaría regalando mil pesos a la persona que me diga cuántos títulos de CONCACAF tiene el Club América. Todavía puedes participar, así que deja tu respuesta abajo. Y uno de los requisitos claves es dejar un like en este video y también, obviamente, estar suscrito al canal. Si te llegaras a ganar el premio, te lo voy a pedir de todas formas. Así que lo vas a tener que hacer. Mejor hazlo de una vez. Eso es lo más importante. De nuevo, y un breve resumen. Mil pesos. Solo me tienes que decir cuántas CONCACAF tiene el Club América. Y tienes que estar suscrito y haber dejado tu like en el video donde comentaste. Algo muy, pero muy sencillo. Entonces, ahora sí, hablemos de lo que se viene para el Club América. América, lamentablemente, no dio su mejor nivel en el partido ante San Luis de Ida y tampoco en el de vuelta. El partido de Ida, para mí, fue muy malo. Pero ganaron 3 a 1 y pudieron haber sido 8, 9, 10. Muchísimos goles pudieron haber sido, la verdad. El portero se rifó en el primer juego y es algo que se tiene que mencionar sí o sí. Ya en el segundo juego, era un partido bastante lamentable. América respondió en los últimos 10 minutos cuando Henry Martin entró de cambio. Algo muy extraño porque Henry Martin tenía mucha desesperación por entrar a la cancha desde el medio tiempo. El Tano se lo guardó. Son cosas que uno no se explica. Entonces, miras esa actuación. Miras el Tano Ortiz en conferencia de prensa diciendo que no están satisfechos, que esto y lo otro. Pero tuvieron una llave bastante triste ante San Luis. Algo que no da mucha confianza para los próximos partidos que se vienen. Que sería obviamente la semifinal y una posible final ante un equipo regio. Entonces, yo antes de los juegos de Toluca y Tigres y de Chivas y Atlas, estaba bastante nervioso por el posible rival que podría tocar. Yo decía, América es el peor equipo de los que están arriba. Literalmente eso es lo que yo pensaba. Yo miraba al Toluca y decía, bueno, tienen un buen plantel y claro, los bailó Tigres. Pero no creo que vayan a calificar. Entonces, yo estaba tomando en cuenta Chivas y Tigres. Y dije, Tigres los bailó, pero feo. Y si Atlas hubiera pasado, nos hubiera tocado Tigres. Entonces, ahí venía la preocupación. Imagínate perder ante ese equipo de Tigres, un equipo lleno de jugadores viejos. Y un equipo con muertos como Reyes, como Diego Lainez y como Córdoba que nos eliminen en semifinales. Sería algo fatal, pero ellos ya venían en teoría en ascenso. ¿Qué pasó? Pues jugaron ante Toluca y el Toluca les dio la vuelta. Toluca los había remontado. Lamentablemente aparece Córdoba y pone el 3-1 que pone a Tigres por encima de ellos. Y no pudieron hacer más. Quedan eliminados los de Toluca cuando habían hecho todo el trabajo difícil. Entonces, yo miraba al Toluca ya pasando y dije, van a ser un rival. Si nos llegara a tocar el Toluca, va a ser un rival bastante difícil. Pero también miras el partido de ida y dices, pues también jugaron bastante lamentable. Pero también tienes que tomar en cuenta que nos eliminaron el torneo pasado. Entonces, no te puedes confiar. Pero Tigres marca el gol. Nos toca a Tigres en semifinales a fuerza. Y miras la actuación que tuvo Tigres en la bombonera. Y dices, esto fue bastante lamentable. Y miras a Tigres lo que ha sido todo su torneo y dices, es un equipo lamentable. Y miras lo que ha sido Tigres en contra de la América en los últimos años. Y otra vez, es un equipo lamentable. Entonces, ahí ya no tenía tanto nervio por enfrentar las semifinales. Porque Tigres y Toluca demostraron ser peores que la América. Ya después miré a Chivas y dije, a lo mejor pueden dar la sorpresa. O pueden hacer una remontada épica. Y no, ganan el partido ante el Atlas de milagro. Pidiendo la hora. Es lamentable lo que vi de Chivas también. Entonces, a Chivas en los dos partidos los bailó el Atlas. Pasaron porque el portero sacó algunas de ahí de peligro. Pero Atlas fácilmente les pudo haber clavado dos o tres goles en el segundo partido. Entonces, miras también lo que pasó en el torneo regular y tú dices, Chivas tampoco es un equipo que le va a hacer tanto daño a la América si la América sale 100% enchufado. Y ahí viene el verdadero problema. América tiene que salir enchufado a este clásico nacional para poder vencer a las Chivas. Si sale como salieron ante San Luis, seguramente nos bailan. Pero si América sale mentalizado y enfocado como lo hicieron en el torneo regular, no hay nada que este equipo nos pueda hacer. Entonces, de ahí me di cuenta que la América no era el rival más débil. La América se confió de más, pero estando al 100% es el rival más fuerte. Al Monterrey les pasamos por encima y Monterrey siendo un equipo lamentable que casi es eliminado por un Santos Laguna que fue robado asquerosamente. Y pasaron con robo a la semifinal. Y seguramente van a pasar a la final con robo. Tigres fue exhibido por el Toluca. Chivas pasó de milagro ante el Atlas. Entonces, América lo único que tiene que hacer es salir decidido a ganar y saber que su propio enemigo no es Chivas. Su propio enemigo no es el árbitro. Su propio enemigo es el mismo Club América. Es el único equipo que puede eliminar al Club América en estos momentos. Entonces, ese sería mi análisis de los rivales que podían tocar a la América. Y el rival, perdón, que nos tocó actualmente que es Chivas de Guadalajara. Ahorita vamos a hablar de los horarios y todo ese tema. De cuándo van a ser los partidos. A qué horas van a ser los partidos. Por dónde lo van a pasar. Pero antes de eso, si llegaste hasta este punto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir en el botón rojo de abajo. Activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Si quieres más contenido de la América, siempre ando muy activo en Instagram. Por si quieren ir a seguirme. El link está abajo en la descripción. Y si se quieren unir a un grupo, entren a los links de abajo. Están dos de WhatsApp y también tenemos uno de Telegram. América y Chivas en semifinales. Es un partido de vida o muerte. Es un partido donde América no puede perderlo ni de chiste. Ni siquiera debe estar el América pensando en que pueden perder. Deben de entrar sabiendo que pueden ganar, pero con excesos de confianza. Vamos a ver lo mismo que vimos ante San Luis. Entonces muchos piensan que porque América tenga confianza significa que se van a sobreconfiar. Es una payasada eso. Muchos tienen un estigma falsa sobre lo que es la confianza. Y confianza es simplemente saber que puedes hacer eso. El problema es el exceso de confianza. Que es cuando estás tan confiado en que vas a ganar y te pones y te relajas. Y no tomas en serio al rival. Entonces eso es lo que vimos en este partido ante San Luis. Ya nos dio una muestra el San Luis de lo que nos puede venir si es que vuelven a sobreconfiarse. Y si el Tano sigue haciendo estos movimientos ridículos que ya nos tiene acostumbrado. Pero ojalá, ojalá y el equipo haya aprendido. Pero sí, este partido ante Chivas es matar o morir. Y el primer juego, que sería el juego de ida obviamente, será en el Estadio Akron. Y se llevará a cabo este jueves 18 de mayo a las 7 o 8 de la tarde dependiendo de donde vivan. Y de nuevo, para la gente de la Ciudad de México, el partido para ustedes será a las 8. Si quieres saber a qué hora será el partido para ti, lo único que tienes que hacer es entrar a Google. Escribe Club América. Y ahí te van a salir obviamente el listado de todos los partidos, resultados pasados, la tabla y todo eso. Pero también los futuros partidos de la América junto con la fecha y también la hora. No ocupas descargar absolutamente nada. Es totalmente gratis. El partido de vuelta será en el Estadio Azteca el próximo domingo 21 de mayo. Y será obviamente también a las 7 o 8 de la tarde dependiendo de donde vivan. Ya les dije cómo hacerle. ¿Por dónde van a pasar estos partidos? Pues tienes la opción de verlo por tu DN. Pero también en el Azteca 7 lo van a pasar. TV Azteca y tu DN una vez más en un clásico nacional van a compartir por los ratings. No estoy seguro, pero los últimos partidos de equipos televisados por TV Azteca los han pasado en YouTube. Entonces muy probablemente el partido de ida lo vas a poder ver por YouTube. No te lo estoy confirmando, pero sí lo veo como una posibilidad. Creo que este partido del Atlas y Chivas lo pasaron en YouTube. Entonces por si no tienes acceso a TV de paga o cable o lo que sea, pues vas a poder tener la opción de ver el partido de ida en YouTube. Ahora, ¿qué cambios tendría que hacer el Tano Ortiz para este siguiente partido? Pues hay tres cambios claves. El primero es obviamente jamás volver a banquear a Henry Martin. Tenía un simple golpe y te lo guardaste para los últimos 10 minutos y en 10 minutos te hizo más que viñas en 80. Lamentable, pero igual entró Henry. Ya sabemos que está listo, ya sabemos que trae nivel. Y se viene un partido importante donde Henry siempre brilla, que es en los clásicos. Y ya veremos cómo es que lo festeja. Si la otra vez les meo la portería, no me extrañaría que lo hiciera otra vez. Me encantaría ver la reacción ahora sí de las Chivas cuando Henry Martin se mea en su portería. Veremos qué hace el Pocho Guzmán porque andaba muy hablador previo a este partido. Entonces, sí, Henry titular siempre aunque tenga una sola pata, pero Henry siempre en mi equipo. Zendejas es otro jugador que jamás debe de volver a ser banqueado. Leo Suárez participó en ambos partidos ante San Luis y claro, es un rival débil. De cierta manera, Leo Suárez era en el partido de vuelta el jugador más peligroso. Aún así, no hizo absolutamente nada. Entonces, Zendejas jamás debe de volver a ser banqueado. Claro, entiendo que en el primer partido lo tenías que banquear para guardártelo, pero para el segundo pensar que ya tenías el partido ganado y te guardas tus piezas me parece fatal. Y es una de las razones del por qué sigo pensando que el Tano Ortiz sigue verde y no aprende absolutamente de nada de lo que ha pasado. Se libró esta vez, pero ya veremos de qué está hecho en esta semifinal ante las Chivas. Es una oportunidad de oro para el técnico argentino. Y otro jugador que tendría que obviamente regresar es Israel Reyes, pero no por que el técnico se haya equivocado en banquearlo, no. Él simplemente se hizo expulsar tontamente en el partido de ida. Así que seguramente va a estar regresando y nos va a devolver un poco de la seguridad que América carecía en el segundo partido. Eli Cáceres, gran dupla. Cáceres está hecho todo un maldines. El tipo está espectacular este torneo. Lo que hace ese tipo recorriendo, quitando pelotas, intercepta. Es fantástico. Uno de los mejores defensas centrales de la liga en estos momentos. Y eso que fue muy criticado hasta por mí durante varios torneos. Entonces, fantástico y me da muchísimo gusto por él. Y obviamente Viñas y Leo fuera siempre del once titular del Club América. Álvaro Fidalgo dicen que ha tenido un mal torneo y yo no lo voy a decir. Voy a decir que no es el mejor torneo de Fidalgo por el simple hecho de que nos ha tenido acostumbrado a un nivel un poquito más alto. Pero mirad los números de Fidalgo y son impresionantes. Él es primer lugar en muchísimas cosas. Si tengo las estadísticas de Statis Kicks en Twitter, se los voy a poner en la pantalla. Pero es fantástico. El tipo es número uno en varios rubros en todo el torneo. Entonces, luego vienes a escuchar a Antonio Carlos Santos, a llamarlo una mentira. Antonio Carlos Santos es un jugador espectacular. O era un jugador espectacular en su momento. Pero es un tipo ridículamente ridículo. Y si puedo, les voy a poner el clip que está en la página de Twitter de Claro Sports de lo que dijo de Álvaro Fidalgo. Aquí se los voy a poner. Fidalgo para mí es una mentira muy grande. Pisa la pelota, pero no da más que pases para atrás. Entonces, es un jugador que todo el tiempo se está cayendo y todo el mundo está influyendo a un jugador que realmente ya lleva no sé cuánto tiempo de titular cuando no debería ser titular. Obviamente, crédito total a Claro Sports. Pero sí, dice que Álvaro Fidalgo solo da puros pases para atrás. Me parece un jugador tan talentoso que no sabe la función de Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo no está para meterte 20 goles. A ver, si no le exiges 30 goles por torneo a Richard Sánchez, ¿cómo se lo vas a exigir a Álvaro Fidalgo? Es una ridiculez. En primera, es una ridiculez. Es fatal ese pensamiento tan infantil de pensar que Álvaro Fidalgo tiene que marcar muchos goles para ser un jugador bueno. Y la segunda es que no da muchas asistencias. Álvaro Fidalgo, su función principal es trasladar la pelota desde la defensa para llevárselo a la ofensiva, lo que serían las bandas o Diego Valdés para que ellos generen el juego. ¿Esto significa que Álvaro Fidalgo no puede dar asistencias? No, pero el tipo está más retrasado. Él tiene que llevarle la pelota a la media cancha, a Richard, a el cabecita, a un lateral. Se lo tiene que llevar a Zendejas, a Valdés, a Henry. Para eso está él. Es el motor de este equipo y que la gente no entiende a eso me parece algo totalmente ridículo. Y de hecho, el clip de Claro Sports, donde pasa la entrevista, fue retuiteado por Álvaro Fidalgo. O sea, Álvaro Fidalgo, sí, de plano le vale madre, pero el tipo está a muerte con el equipo. Y si Álvaro Fidalgo sigue en el equipo, yo siempre voy a estar a muerte con Álvaro Fidalgo. Porque el tipo ha demostrado ser no solo el jugador más constante del Club América, sino ha demostrado saber más que los mismos canteranos que han surgido del América. Lo que es portar la playera del Club América. Entonces, yo con Fidalgo siempre a muerte. Álvaro Fidalgo mejor que Antonio Carlos Santos en mis libros. Entonces, para todos los ancianos que lo vieron jugar, que seguramente van a decir, es que no voy a jugar. Me vale madre Álvaro Fidalgo por encima de Antonio Carlos Santos, que para mí ya está borrado de la historia, muy osicón. El tipo es de lo peor. Pero bueno, hablemos del tema de refuerzos. Esta información viene de parte de mi compadre, sea 1916, que muchos lo habrán conocido como Privacidad Águilas, alias el compa Candadito. Esta cuenta tiene muchísima información y obviamente estos tweets se los voy a estar poniendo en la pantalla por si gustan ir a buscar la página y para que puedan verificar que todo lo que estoy mencionando viene de alguien confiable. Ustedes ya me conocen desde hace muchísimos años. Yo no vendo humo. Si yo miro una noticia, lo voy a poner en el título, pero si tú te basas en los títulos, en primera estás un poquito mal de la cabeza. Pero entras al video y yo te voy a decir si yo creo que la fuente de información es confiable o si yo creo que es mentira o si esto o lo otro. Ustedes ya saben cómo funcionó yo. Entonces, para la gente nueva, quería recalcar ese punto. Pero sí, mi compadre Candadito dice que va a hablar de pura defensa de los que estarían buscando el Club América. Por la lateral derecha, la opción A es Barbosa. Diego Barbosa de, obviamente, el Atlas, que tuvo un gran partido, o una gran serie más bien, ante las Chivas. La segunda opción es algo que a mí me extraña mucho, que es Vladimir Loroña, ex jugador de Tijuana. Me parece que ahorita está jugando en Tigres. Y el otro jugador es Ricardo Chávez, 28 años, y es uno de los mejores jugadores del San Luis. Nos pegó un baile, tuvo un partido espectacular ante la América, este buen Ricardo Chávez. Me gustan las opciones, me gusta nomás Barbosa. Y me gusta la opción de Kevin Álvarez, pero es una opción que no va a pasar. Entonces, sí, Barbosa me encantaría. Por la lateral izquierda, me parece algo ridículo que Gallardo sea una de las opciones del Club América. Esto es una estupidez. Y si esto sí llegara a dar, que no creo que se vaya a dar, estaría listo para mentarle toda la madre a Santiago Baños y a toda esa bola de ridículos que trabajan con este tipo. El simple hecho de que el tipo esté siendo visto por el Club América es una ridiculez. Y mi compadre Candadito dijo que varios de estos jugadores o están siendo negociados o hay pláticas. Entonces, si es cierto esto, lo de Gallardo, voy a reventar la bilis. Es algo que no puede pasar. Pero bueno, otro es Omar Campos, pero se estaría esperando ofertas de Europa. Si quiere llegar a Europa, él sabe que América es su opción número uno. Entonces, que no se haga. Y en la central, en caso de que llegara a salir este Sebastián Cáceres, que tiene un nivel espectacular, estarían interesados en Joan Vásquez, que estaría fantástico, ex Puma, pero canterano, si mal no recuerdo, del Monterrey. Corríganme si estoy mal. Alexis Peña, que es ex Chivas, si mal no recuerdo. Un tipo malísimo y relevante en todo el fútbol. Esto sí es una payasada. Alexis Peña, siendo visto por el Club América para reemplazar a Cáceres. Ridiculez. Pero sí, es una de las opciones. Y no puedes esperar menos de los inútiles que están al mando del Club América. Y el otro es Nicolás Díaz, que hay interés también por él. Es un jugador que ha estado espectacular con Xolos de Tijuana. Esos serían los jugadores que estarían buscando al Club América. De nuevo, información de parte de mi compadre, sea 1916. Vayan a seguirlo en Twitter. También está en Instagram. Siempre viene al tiro. Y también lo pueden conocer como mi compadre Candadito. Es el mismo. Entonces, quiero dejar ese punto bien claro. Otro tema del que tenemos que hablar es Juan Otero. Una leyenda para toda esa gente que me decía que Juan Otero la iba a romper y que me iba a callar la boca. Leyenda el tipo en los ojos de esa gente. Pero sí, está actualmente en Europa jugando con el Sporting de Quijón que hizo una alianza con el Club América. Y de acuerdo con TV Azteca, el Sporting lo quiere. Es indispensable para ellos. Entonces, ¿qué tan mal tienes que estar como para que él sea tu jugador estrella? Pero sí, lo quieren. No sabemos por cuánto lo vayan a vender. Si es que los inútiles lo vendan. Pero sí, esto sería lo ideal. Dejarlo ir. Una vergüenza que hayan pagado cuatro millones de dólares por él y que lo hayan dejado ir seis meses después de que yo... Eso habla del mal fichaje y del mal manejo que tenemos con esta maldita directiva. Y hay gente que se queda callada. Hay gente que dice ¡Ay, Santiago Baños! Gente ridícula. Y es por eso que estamos como estamos. Pero sí, es algo que se tiene que mencionar. Así que Otero, tinta para salir. Ojalá sería lo ideal. Y ya por último, Edson Álvarez. Jugador fantástico. Jugador que la está rompiendo. Es el mejor mexicano del momento. Está siendo visto por equipos de Alemania. El primer equipo sería el Borussia Dortmund. Esto es algo que me sorprende bastante. Y dicen que el otro sería el Bayern Munich. Porque el técnico de ellos, Tuchel, que es ex técnico del Chelsea, de acuerdo con The Telegraph, que es un medio de Europa, no de aquí de México. Esto no se está mencionando aquí en México. Pero dicen que, como estuvo Tuchel con el Chelsea, él fue el que pidió a Edson para que llegara, pero no se hizo. Entonces, está la opción de que Bayern se lo pueda quitar. Pero ya veremos. Ya veremos. Falta mucho tiempo todavía. Y Edson, pues, está concentrado con el IJ. Bueno, mentiras. Miento totalmente. Creo que ya Edson podría estar pensando en su futuro. Porque el Feyenoord fue campeón. El chiste es que falta tiempo para que se hagan estos posibles fichajes. Ya sonó para el Barcelona, para el Chelsea, el Borussia, el Bayern. Todo el mundo quiere a Edson Álvarez. Muy bien por él. Ya con eso termino el video del día de hoy. Un poquito más largo de lo normal. Pero nos vemos, perdón, el día de mañana con un nuevo video. Adiós.